Escuchamos al fiscal Hugo Volpe, caso Narcopolicías. Bueno, doctor, los nueve policías se abstuvieron de declarar este momento para el STD. Sí, se abstuvieron. Los nueve solicitaron copia de la carpeta fiscal que se le va a estar proveyendo el día de mañana, una vez que culmine todas las declaraciones y posteriormente a realizar el requerimiento. ¿El argumento de la defensa fue ese? ¿La solicitó la carpeta fiscal para que... Sí, es un derecho que tiene la defensa técnica de prestar declaración o de abstenerse. Ellos optaron por la abstención en esta primera convocatoria que tuvieron. Van a interiorizarse mejor de lo que obrán la carpeta y posteriormente iban a solicitar una nueva indagatoria. Pero el Ministerio Público, doctor, no hay dudas de la participación de estos nuevos informados en esta red que cooperaba con el narcotráfico. Le consulto esto porque la defensa del comisario Roderio nos decía que el teléfono del cual se hizo esta famosa llamada poniéndose a disposición de los narcotraficantes, por ejemplo, no pertenece a un número que esté a su nombre. Si él fue detenido, hay una sospecha fuerte, hay indicios suficientes para formular una imputación en contra del mismo y dentro de los seis meses de investigación se va a ilucidar cualquier duda que pueda tener la defensa. Se van a tener en cuenta las pruebas de cargos recolectadas como también la descargo que va a ser ofrecida por la defensa. ¿Por qué hecho oponible van a ser imputados los policías? Van a ser por cohecho pasivo agravado y por violación al artículo 39 de la ley 1340-88. ¿La asociación criminal se estaría analizando también? Vamos a analizar y también van a ser objeto al ser sindicados como percibir dinero proveniente del narcotráfico también van a ser indagados patrimonialmente. ¿Se solicita la prisión preventiva de todos? Se solicita la prisión para todos. ¿Se habló ayer en la conferencia de prensa a doctores del Ministerio Público de un décimo policía que estaría involucrado en esto? Hubo una confusión porque las detenciones se tenían que hacer en tres lugares específicamente. En la dirección de policía del departamento de Concepción, el departamento de Amambay y acá en la capital del país. Uno de los efectivos que fue convocado para la dirección de policía del departamento de Amambay había solicitado permiso el lunes a la tarde y no asistió a la convocatoria realizada por el director de policía y posteriormente él fue detenido en la ciudad de Santa Rosa, La Guaral. Se hizo efectiva la orden, pero estaba dentro de la lista de los nueve. ¿Hubo una equivocación? Hubo una confusión por ese hecho. ¿Ves que la expositiva de pena nos repite, por favor? Sería hasta 20 años, podría ser, en el marco de la ley 1340. Muchas gracias. Lo que manifiesta entonces el fiscal Hugo Volpe, los nueve policías involucrados y aprehendidos ayer en el marco del operativo Dignidad se abstuvieron de prestar declaración. De igual manera van a ser imputados. Solicitaron una copia de la carpeta fiscal ya para preparar la defensa y posteriormente estarían prestando esta declaración ante la fiscalía. Carlos, cuando puedas y si tenés la ocasión de volver a conversar con el fiscal, nos gustaría saber si en este esquema hay policías retirados o de alguna camada reciente que también esté probablemente involucrado en este esquema. Nada más como referencia a un dato que estábamos manejando. Gracias, Carlos, por este contacto.